Oigan, en el corto animado de Pixar, Nick Knack, el del muñeco de nieve que se cae, la idea de una sirena al final, no se le ocurrió ni al director, ni a los artistas, ni a nadie. Fue un técnico de computadoras que le inventaron a ver la película, y mira, ese final está medio raro, ¿por qué no ponen algo diferente, como una sirena? Y la pusieron, porque las ideas pueden venir de cualquier persona, aunque es el director de la película, no tengo que tener todas las ideas. Entonces hay que inspirarse, yo lo que llamo esto es, o sea, la pregunta es, ¿qué estímulo le dan ustedes a su cerebro para pensar diferente? ¿Para qué hagan unas conexiones? Y eso se llama frescura. ¿Están ustedes frescos como una lechuga, o están ustedes añejos como el ron? Bueno, estamos ahora de... ¿Estamos frescos como una lechuga? Frescura, o sea, frescura es no beber de la misma leche que ven tus competidores, para que todos seamos iguales, sino pensar fuera de la caja. O sea, vean, nuestra vida es una rutina. Me levanto, me baño, buenos días mi amor, buenos días mi chiquito, voy al trabajo, en el mismo carro, en el mismo... por la misma ruta, oyendo las mismas cinco estaciones, sale así enmarcaditas, 1, 2, 3, 4, 5, almorzamos con la misma gente, vamos a los mismos lugares, o sea, no tenemos frescura en nuestra vida. Entonces, si usted piensa siempre de la misma forma, va a tener las mismas ideas, ¿ok? Entonces, estamos, vivimos nuestra vida en piloto automático, en piloto automático. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Como dice alguien, cuando estamos demasiado acostumbrados a ver algo, se nos hace imposible verlo vestir. Imposible. Tenemos que abrirnos el cerebro, salirnos de la pecera, tener a vernos desde afuera.